Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Cruz Azul vs Santos, donde y a qué hora ver el juego de la jornada 17. La máquina busca el triunfo para asegurar jugar el repechaje como local. Cruz Azul recibe a Santos este sábado 29 de abril en la última jornada de clausura 2023 con el objetivo de ganar para terminar entre los 8 primeros de la tabla, lo que le aseguraría jugar repechaje en casa. La máquina llega a este duelo tras dos descalabros contra América y Chivas respectivamente, por lo que un triunfo no solo los posicionaría mejor en el repechaje, sino también les ayudaría a retomar confianza. Por otro lado, los laguneros se presentan a la última jornada con la posibilidad de calificar entre los 8 primeros con una combinación de resultados, pese ser el segundo equipo más goleado del torneo, lo que detonó en la destitución de Eduardo Fentanes como entrenador. Por tal razón, Santos buscará dar la campanada en el Estadio Azteca para mejorar su posición en la zona de clasificación, donde y a qué hora. Fecha, sábado 29 de abril. Horario, 9 y 5 tiempo del Centro de México. Transmisión, 2DN, VIX, Canal 5. Cruz Azul y Santos Laguna se enfrentarán en la jornada 17 del clausura 2023 de la Liga MX. Para ambas escuadras este es un duelo importante. La máquina celeste buscará sumar de A3 para posicionarse en un mejor lugar en la tabla y recibir su duelo de repechaje en el Estadio Azteca, mientras que los guerreros necesitan una victoria para asegurar su lugar en la repesca. Los laguneros llegan a este duelo tras una derrota estrepitosa ante Querétaro y el despido de Eduardo Fentanes como su director técnico. Los cementeros, por su parte, vienen de perder ante Chivas de Guadalajara. Este pinta para ser uno de los duelos más atractivos de la última fecha de la fase regular del clausura 2023 por lo que está en juego. Esto es todo lo que tienes que saber del Cruz Azul vs Santos de la jornada 17 de la Liga MX. De manera sorpresiva, la directiva de los guerreros decidió cortar el proceso de Eduardo Fentanes. Esta decisión levantó más de una ceja debido a que solamente restaba una jornada de la fase regular del clausura 2023 y a que Santos Laguna se encuentre en posición de repechaje. A través de un comunicado compartido en redes sociales, Santos confirmó la llegada de Pablo Eduardo Repeto como su nuevo director técnico. El estratega uruguayo fue campeón en su país con Nacional y en Ecuador con LDU Quito, además de obtener un subcampeonato de Copa Libertadores.